...buenas tardes nuevamente, por decir algo desde el campo... ...nuestra señora de la Fuenzanta... ...tarde un poquito desapacible... ...pero bueno, el terreno de juego cada vez con el Agüita... ...se está poniendo mejor porque precisamente... ...esta clase de terreno de juego es para estos menesteres... ...y bueno, la asistencia de público no es ni mucho menos deseada... ...la verdad que hay que tener mucho valor del Venea al campo... ...donde todavía no tenemos nuestra cubierta... ...nuestra cubierta que la tenemos ya prometida hace mucho tiempo... ...pero sigue prometida... ...desgraciadamente no tenemos la suerte que tienen los pueblos de al lado... ...que todos tienen su cubierta en su campo de fútbol... ...y nosotros desgraciadamente todavía no lo tenemos... ...supongo que algún día llegará... ...esperemos que la iluminación aguante... ...porque el día es desapacible y también llevamos toda la semana... ...prácticamente sin mucha luz en el terreno... ...en el campo de fútbol... ...a veces tenemos la suerte de que no hay ningún problema... ...como está viendo durante toda la temporada... ...y bueno, quitando estos pequeños detalles... ...vamos a decir la alineación... ...bueno, la alineación ya la hizo mi compañero Andrés... ...y bueno, partidazo hoy aquí Andrés, el que hace nos avecina... ...sin duda Paco, sin duda, sin duda... ...es un partido muy esperado... ...este equipo se ha puesto primero, líder... ...es muy difícil de batir... ...con una defensa rocosa, gente arriba muy peligrosa... ...y la verdad que el partido promete... ...el campo, bueno... ...como tú y yo no hemos batido en mil batallas... ...y en mil campos como este... ...ojalá hubiésemos cogido campos así con esta agüita... ...el que aquí no juegue es que no sabe, desde luego... ...sí, desde luego... ...bueno, había comentado yo antes... ...que habías dicho tú la alineación... ...pero claro, estamos en tantos menesteres... ...que tú la has dicho cara al público del campo... ...de cala a nuestros telespectadores... ...no la hemos comentado todavía... ...la vamos a comentar, si te parece... ...perfecto... ...porque va a comenzar el... ...el Club Deportivo Villa Carrillo... ...con ZAMU, Tomás Poblaciones... ...Niza, Pepe Almanza... ...Toni, Carrascoza, Juan Ángel, Juan Luz... ...Fran, Miguel y Barbie... ...por parte de nuestros letéricos ahí... ...vamos a respetar el minuto de silencio... ...el minuto de silencio... ...el minuto de silencio... ...no lo voy a dejar... ...lo voy a dejar ahí después... ...lo voy a dejar... Gracias. Bueno, pues respetado el minuto de silencio vamos a terminar con la alineación del Atleti. Nuestro portero Ale, nuestra línea de cuatro con Johnny, Millán, Barry y Cristian. Nuestro tribote en el centro del campo ya con Fran, Pella y Vera. Y los tres puntas Rafa Naranjo, Manolo Picón y Diego Hopi. Estupendo, estupendo. Partimos con una alineación, bueno, en el centro del campo que entiendo yo un poquito fortalece. Pero bueno, sin mordiente arriba, sin falta de mordiente arriba. Porque yo creo que tanto Hopi que ha demostrado que es un jugador goleador y así como Picón pueden hacerlo muy bien. En el extremo esperemos que le lleguen balones para poder colgarlo al área y poder hacer un resultado a favor para nosotros. Bueno, empieza el partido. Ahora mismo se están observando un poco los jugadores. Atención, atención, atención. Puede llegar muy por poco. Corta, corta la defensa del Villacarrillo. Ahora mismo el Villacarrillo, dueño del balón. Juegan por banda derecha. Balón al interior. Es para el portero, Álex. Sí, primer detalle del club de portero de Villacarrillo. A vista de pájaros montan una línea de tres centrales. Con Almanza, con Niza y poblaciones. Bueno, por esta línea de tres se ve claramente que lo que vienen así, cae espacio. Juegan con 3-4-3. O sea, que vienen por el partido. Hay que tener en cuenta que este equipo ha sufrido una derrota en toda la temporada. Ha sufrido, entre comillas, un empate. O sea, que este conjunto es el claro favorito para llevarse la liga. Y viene a por el partido. Totalmente. Con el sistema táctico que está empleando ahora mismo. Nos va a exigir muchísimo en defensa. Muchísimo desgaste físico. Pero también vamos a aprovechar, o podemos aprovechar las opciones que nos dan. Con esta defensa adelantada de tres. Balones a la espalda de la defensa le podemos hacer mucho daño. Sin duda, sin duda. Tenemos una defensa que ya ha demostrado que es difícil de batir. Con lo cual ahí tenemos un argumento importante. Y si salimos rápido, con esa línea de tres centrales podemos hacer mucho daño. El balón está en juego. Ahora mismo intenta hacerse el control. La para el Villacarrillo, banda derecha, centra. Para nuestro portero Ale, sin mayor problema. Parece ser que va a sacar en largo. Para aprovechar un poco su patada fuerte. Arriba, buscando a Manolo Picón. Que intentará saltar, doblar. Vera. Vamos a intentar bajar el balón. Va a la banda izquierda. ¡Ay, ay! ¡Uh! ¡Uy, uy, uy! El Linier. Linier señaló fuera de juego. Andrés, la Linier. Tenemos, creo... Es cierto, es cierto. Creo que por primera vez... Yo no recuerdo desde hace muchísimos años. Bueno, antes que desafortunadamente las chicas no se metían de corto para arbitrar. Afortunadamente ya vemos cada vez más chicas y más mujeres en el tema arbitral. Hoy tenemos dos líneas. No una, dos. Dos mujeres que forman parte del trío arbitral. La verdad que no deja ser sorprendente y por otro lado agradable. Porque a la vez hace que las mujeres se integren en este bonito deporte que yo creo que es necesario. Balón para el Villacarrillo. La pone en juego el Villacarrillo. Está sacando el balón desde atrás a través de su central. Demuestra habilidad, clase. La pone arriba. Intentan controlar. Balón al centro. Millán al salto. De nuevo vuelve a saltar. Sigue el balón en el área. Nadie consigue bajarlo. Banda izquierda. Intenta controlar la banda derecha. Bien, Cristian al suelo. Parece ser que ha habido mano. No la pita el señor colegiado. Balón al centro. Intentamos controlar. Balón a banda izquierda. Ahora hemos cambiado. Intentamos echarlo abajo. Banda para el Atlético de Coen. Seguimos en el ataque. Tres minutos treinta y siete han transcurrido. Y bueno, de momento la espada en todo lo alto. Sí, estamos aguantando las embestidas del Villacarrillo. Con gente con un gran porcentaje de los futbolistas. Que están ahí. Son con muchísima experiencia en tercera edición. Desde Miguel. El 9. El delantero centro. Bueno, que ha estado en infinidad de equipos. De Almería. De Granada. De Jaén. Infinidad de equipos. La tercera y segunda vez. El máximo goleado de Villacarrillo. Con quince tantos en esta competición. Veintiuno en esta temporada. Con otro torneo interno. Que juegan ellos allí en Jaén. Y la verdad que es el hombre a tener en cuenta. Ya se ve que está un poquito pasado de forma. Pero los números están ahí. Hay que tener mucho cuidado con ese hombre. Con Miguel. Esperemos estén atentos nuestros centrales. Se ve que tanto Vari como Millán están muy pendientes. Detención. Balón en el área. Intenta controlar. Uy. Bueno. Creo que ha evitado peligro. Porque realmente. Peligro. La jugada no parecía de mayor trascendencia. El balón para el Villacarrillo. Que sacará desde el área. El portero va a ponerla en juego. Parece que en largo. Está claro. Que el juego en el centro del campo va a estar bastante limitado. Lo rechace. Intentar controlar un balón. Balón que ya vuela. Banda izquierda. Recibe el lateral. Controla. Buen pase del 9. Pero Millán está muy atento y resuelve. Manolo por banda derecha. Sí. Ha saltado. Se ha anticipado. Y el defensa no ha tenido más remedio que cometer la falta. Que ha sido sancionada por el señor colegiado. Creemos que una falta peligrosa en la esquina. Podemos intentarlo con nuestros centrales. Que tenemos altura. Y yo creo que ahí podemos hacerlo bien. ¿No Paco? Sí. Y sobre todo estamos bien reclamar la falta del 4 de Niza. Que es un hombre junto con el otro central. Con Almanza. Que son muy tarjeteros. Juegan siempre al límite. Muy buenos centrales. Pero siempre van al límite. Y una tarjetita. A la altura del partido que estamos. Comenzando el encuentro. Lo podría haber limitado mucho. La presión que hemos hecho. Bueno. Pues no ha resultado. El árbitro. En fin. Quizá con buen criterio. Y no ha puesto el listón muy alto. Pero bueno. Atento que hoy el partido es muy duro. Y cuidado con las tarjetitas. Vamos a ver la falta. La falta. La va a votar Millán. Justo en el pico del área. En la zona izquierda. De la defensa del Villacarrillo. Hay movimientos en el área. Vamos a ver cómo la ponemos. Arriba. El punto de penalti. Por muy, muy poco. Muy poco ha faltado para que ese balón bajara. Pero era difícil. Era difícil agarrarlo. Bueno. La primera ocasión ya hemos pisado varias. Y hemos enseñado nuestras credenciales. Sí. Está claro que nosotros hoy es contraataque. Y balón parado por nuestras bazas. Buscando una faltita. Buscando una contra. Paciencia. Pero sobre todo muy fuerte atrás. Y busca la contra. Balón que ya vuela sobre el área del Coim. El centro del campo. Intenta controlarla. La bajamos. Estupendo. Banda izquierda. Ver hacia arriba. La corre Manuel Micón. Pero sin ninguna oportunidad. Vuelve el balón a mano del Villacarrillo. Que intenta jugar por mano izquierda. Abre su lateral. Levanta la cabeza. Parece que la va a poner en largo. Pero sin demasiada fortuna. Se pierde por la banda. Balón para Atlético de Coim. Que va a tener un saque de banda. En banda derecha. Vamos a intentar. No sabemos muy bien si vamos a jugar al pie. Vamos a doblar al segundo jugador. Parece que al pie. Arriba. Balón que ya vuela. Hemos ganado unos pocos de metros. Con lo cual sacamos banda hacia el medio campo. Vamos a intentar ponerla en largo otra vez. Nuestro lateral derecho. Que tiene un buen saque de banda. Los dos. Tienen buen saque de banda. Van a intentar prolongar. Y a ver si tenemos suerte. Y pisamos área. Ponen el balón en corto. Seguimos jugando en banda derecha. Insistimos por ahí. Vamos a ver si llegamos. Hemos volvido a avanzar metros. Ya más cerca del córner. Desde ahí yo creo que puede ser un buen sitio. Para intentar ponerla en el área. Sí. Otra buena acción. Balón parado. Vamos ganando poco a poco. Metro a metro. Y ya te digo. Como te he comentado antes. Puede ser una de nuestras grandes bazas. De todas formas estamos minutos siete. Donde todo el mundo. Está intentando mostrar sus cartas. Y a ver lo que pasa. Balón al área. Efectivamente. Al punto de penalti. Intenta Vari. Por muy poco. Ese balón no nos cayó. En el área. Abrimos a banda derecha. Atención que ellos salen muy rápido. Salen muy rápido. Hay que tener cuidado con esas contras. Buen balón. Buen balón a la espalda. Hopi. Intenta controlar. ¡Wow! Paradón espectacular del portero. Que demuestra por qué es el portero de un equipo como Villacarrillo. Líder de esta división. Excelente jugada. Cogió la espalda perfectamente Hopi. La dejó botar. Y con lo rápido que está el campo hubiese sorprendido. Sin duda. Córner a favor del Athletic de Coim. Lo va a sacar Hopi. Vamos a ver si tenemos fortuna. En este caso suben los centrales igualmente. Tenemos creo que a Millán, Vari, ¿no? En el área. Sí, mirad. Jugada clásica. Millán va a segundo palo. Vari primer palo. Y a ver si uno de los dos lo enganchamos. A ver si hacemos un buen bloqueo. Para que podamos conseguir. Sobre todo Millán. Veo yo que por estatura la marca puede ser buena. Puede ser. Lo agarran, lo agarran, lo agarran. Intenta, intenta moverse, bajarse. Es que da... ¡Wow! Muy complicado, muy complicado ese balón. Esto hay que tener una pizca de suerte. Porque lo que acaban de hacer la Millán fue el penalti que nos pitan con el Torremolinos. En aquel momento el árbitro lo consideró penalti. Y hoy este señor no lo consideró. El árbitro es posible que estuviera tapado. Pero la verdad que la línea tenía una visión clara de la jugada. No entendemos muy bien. Bueno, quizás no se ha atrevido. Los minutos en los que estamos no le ha parecido prudente. Simplemente no lo ha visto. Saca el Villacarrillo en banda izquierda. Intenta controlar. Atención que robamos. De nuevo balón en manda para el Villacarrillo. Y está claro que... Tenemos claro que estamos jugando. Y el verbo jugar tiene... Atención, atención. Uy. Corner, corner. Corner ha sacado un corner. Manolo, la verdad que tiene un partido importante para él. Yo creo porque aquí con lo velado y lo rápido que está el campo puede causar muchos, muchos problemas a la defensa del Villacarrillo. Que la veo un poco estática. Y Manolo ahí puede sorprender con su velocidad. Sí, ya te digo que con la defensa de tres, nosotros metiendo balones a la espalda podemos crear muchos problemas. Vamos a ver el corner. Va a ser botada la banda izquierda. Se le queda un poco corto al primer palo. Habría que haberlo alargado quizás un poco más. Cuidado con la contra porque dejan tres hombres descolgados arriba. Sí, sí, sí. Un riesgo que toman lo tendremos que aprovechar. Pero claro, esto puede ser un hantica también contra. Que tenéis mucho cuidado con esas cosas. Banda para nosotros, para Atlético de Coim. La ponemos en juego. La colgamos al área. Atención Millán. Por poco no llega Fran. Ha sido una jugada clásica, como decíamos antes, de banda. Donde Millán dobla al centro. Saca al portero de Villacarrillo. La pone en juego. Balón muy alto. Estupendamente José Pella la localiza. La baja. Intentamos bajar el balón. No hay manera. Está muy rápido el campo. Muy rápido. Atención. Disparo lejano pero sin peligro. Lo que se pierde por el lado derecho del portero. Balón para Atlético de Coim. Sí, como estaba comentando antes, estamos jugando. Y el verbo jugar lleva un condimento que se nos olvida, a muchos aficionados se nos olvidan, que es el condimento del azar. Tenemos que tener un poquito de suerte en esto de jugar al fútbol. Pues. Para que nos dé una ayudita al árbitro y cuatro detalles, que con eso sí se puede ganar. Lo que pasa es que cuando se trata de jugar contra el líder, siempre el listón, el árbitro lo suelen poner muy alto. En fin, banda derecha para el Villacarrillo. Juega en el centro. Atención que ya están moviendo con cierta facilidad el balón. Cambian perfectamente. Buen corte, buen corte. Vuelve el balón al Villacarrillo. Intentan jugarla. La intentan poner en el piso. Lo consiguen. La verdad que estos jugadores tienen calidad. Y en estas circunstancias se desenvuelven bien. El central intenta... Hay un corte, hay un corte de Frank. Pero no va a llegar. El balón está muy, muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Imposible para Hopi que no llega. Vamos a intentar tapar esta jugada porque la verdad que ellos están demostrando que cuando bajan el balón lo... Tienen criterio en el desplazamiento. Banda para Villacarrillo que la va a intentar poner en juego. La doblan al segundo jugador. Vuelve a caer en banda. Cambio de juego. Vamos a ver si pueden controlar aquí el lateral derecho. Lo incomoda Cristian perfectamente. Con lo cual el balón es para nosotros Atleti de Coim. Banda izquierda que vamos a poner en juego a través de nuestro lateral Cristian. Se acercan los jugadores del Atleti de Coim a ver si podemos recibir algún balón. Dobla. Rafa Naranjo hacia atrás. No consigue llegar. Vuelve a intentar el Villacarrillo jugada. Le incomodan. Pero el centro del campo la verdad que se desenvuelve bastante bien. Atención que ahora nos han pillado un poco atrás. Balón a banda izquierda peligroso. La cuelgan. Perfectamente. Fran ha bloqueado el balón. No le ha dado opción al delantero al que hacíamos referencia con anterioridad. Buen balón. Balón dividido. Y banda para Atleti de Coim. Volvemos a ponerla en juego. Sí. Se está estableciendo una batalla en el centro del campo. Porque el equipo que la consigue a ganar va a tener muchos puntos a favor. Ellos han acumulado mucha gente en el centro del campo. Sobre todo en las líneas de banda. Que nosotros no tenemos gente ahí. Y bueno, ahora mismo se están haciendo un poco dueños del centro del campo. Sí, la verdad que está costando un poquito ahí. Ahí es donde está la batalla. Pone Cristian el balón en juego. La dobla. No hay manera de controlar ese balón. Se vuelve a hacer el balón con el Villacarrillo. No, no hay falta. Siga, siga. Parece ser con un poco de retraso. Pero el árbitro ha pitado la falta a favor del Villacarrillo. Falta lateral que puede entablar algo de peligro. Porque entendemos o creemos que la van a poner en juego al punto de penalti. Ya se dirigen los delanteros del Villacarrillo a intentar hacerse con ese balón. Esperemos que lo defendamos. Desde luego, si no son capaces de conectar ahora. Puede ser una buena ocasión para salir a la contra. Ya Manolo se coloca para salir en un desplazamiento rápido. Vamos a ver si hay suerte. Ahora mismo marca la línea de fuera de juego Millán. Muy atento a... Bueno, ya está Barri supongo con Niza con el 4. Sí, lo está marcando. Seguro que va a lo bombaí. Va buscando al capitán seguro. Sí, parece ser que la van a colgar ahí. Atención, hay movimiento en el área. Se deja de caer un jugador del Villacarrillo. Desplaza. Perfectamente ha cortado Millán. Manolo rápidamente al contraataque. Intenta salir. Casi, casi, casi lo consigue. Hemos salido airosos de esta jugada que entablaba cierto peligro. Banda para el Villacarrillo de nuevo. Vamos a ver cómo en qué decisión toma el lateral. Parece que es jugarla al pie de su compañero. Lo tapan perfectamente. Sigue con el balón del Villacarrillo. Cambian de banda. Banda derecha ahora. Viene Rafa Naranjo a tapar la salida del lateral. La ponen en juego y la corta perfectamente Vera. Balón de nuevo para el Villacarrillo en banda izquierda. Vamos aquí a intentar ver si efectivamente es capaz de prolongar el balón al área. Que parece ser su intención. No. En corto. Intentan aguantarla. La intentan bajar. Atención. Balón al borde del área. Cuidado. Puncho peligro. Estupenda parada de Alex que se ha tenido que estirar ante un disparo a media vuelta. El número 12. Un jugador peligrosísimo. Creo que ha sido banda para el Villacarrillo o córner. Desde aquí no lo he apreciado con claridad. Córner. La verdad que el disparo ha sido muy rápido, muy rápido. Como está el campo de rápido, yo creo que si toca Césped hubiese sido casi imposible de parar. Pero Alex ha demostrado una gran vida de reflejos. Córner que saca el Villacarrillo. Sale. Creemos que le han hecho falta al portero, pero continúa el balón. Bajó para intentar buscarla. A ver si la podemos bajar. Ahí hay un uno contra uno. Sigue, sigue. El Linier ha señalado fuera. Balón para Leti de Coim, que volveremos a intentar ponerla en juego. Luego hay unas protestas al Linier. No entendemos cómo las permite el señor colegiado. Comentarte, Andrés, si recuerdas el partido de ida, la alineación de indebida que comete Villacarrillo. Bueno, pues el protagonista de todo era el capitán, el número 4, Francisco Menjival de la Torre. Sí, señor. Que supongo que te habrá aprendido el nombre de memoria. Pues sí, sí. Hubo ahí una alineación un poco... En fin, bueno, se hizo la reclamación oportuna a través del servicio jurídico de Leti de Coim. Y bueno, no prosperó. Nosotros entendíamos que teníamos razón, pero en fin, no siempre nos la darán. Esperemos que deportivamente consigamos los tres puntos, que es de lo que se trata. Balón a banda. Rafa Naranjo la pone, pero lamentablemente se pierde por banda derecha. La pierna izquierda de Rafa es mucho mejor que la derecha. Sin duda. Balón que van a poner. Me parece que tampoco tienen mucha prisa. Son jugadores con mucha experiencia. Manejan muy bien el tiempo del partido. Y bueno, saben en todo momento lo que tienen que hacer. Desplazamiento en largo. Balón. Que caza a ver. O no, Juan. No, me ha parecido ver. Era José, ¿no? Era Pella, sí. Van de izquierda para el Villacarrillo. Vuelvo a ponerla en juego. Vamos a ver si hacen lo que llevan haciendo todo el partido durante estos minutos. Que es ponerla al pie del compañero, ¿no? En largo. Uy, el delantero. Bien Millán, muy bien, muy bien. Cerca de él, tapándolo. Se conoce el oficio Millán. Atención, balón al suelo. Vuelven a intentar jugar. Retrasan a su central que la va a pegar en largo. Balón muy alto que vuela sobre la defensa de nuestro Coim. Arriba Millán, que perfectamente le coge el sitio al delantero. Pero bueno, sigue siendo banda para ellos. El balón sigue estando en nuestra área y con lo cual intuimos peligro. Vamos a ver. El capitán se incorpora. Todo lo balón parado, todo se incorpora. El jugador número 4, Merjiva. El gran problema, el número 4. Sí, parece que va a ir a buscarla claramente. Bari, atención que la pueden colgar al área. Bueno. Se ha llenado de balón el lateral, por fortuna, para el eléctrico de Coim. Y la ha desplazado muy lejos. Balón en banda para nosotros. Va a sacar Cristian. Se acerca Vera. Hopi. Vamos a ver qué hacemos. Al suelo. Intentamos jugarla. Vamos a ver si no nos causan problemas ahí. Bari tiene el balón. La desplazan banda izquierda para Cristian. Lo desplaza hacia arriba. Balón a Manolo. Manolo Picón. Juega muy bien. Vale, estamos teniendo un poquito el balón, lo cual nos viene bien. Bien, estupendo Veraín con ese amago. La dobla, pero el compañero no ha respondido al amago y no ha podido conectar con él. Banda izquierda para el Villacarrillo, que sube el balón hacia la medular a través de su lateral izquierdo. Vuelve al jugador Menjiba, el capitán. Parece que va a desplazar. No, vuelve atrás. Juegan con su portero. Ellos parece que quieren tener el balón. Ahora es un momento de presionar. Han pasado cierto apuro, pero al final no queda nada. Atención, atención. Jugar bien, estupendamente cortado por Millán. Desplazamiento en banda derecha. Vamos a ver si llega nuestro jugador. Imposible. Imposible. Un balón muy largo. Y con esto, como está el campo de rápido, es muy complicado. Muy complicado. Pero nada, paciencia, que ya tendremos la nuestra. Lo importante es hacernos fuerte atrás. Que no nos tengamos muchos problemas, sobre todo en el centro de campo. Y ya tendré la nuestra. Seguro que la vamos a tener, como sea, balón parado o en una contra. Seguro que vamos a tener un par de oportunidades. Y a veces tenemos la suertecita de nosotros a colocarla. Pero claro, hay que estar muy seguro ella atrás. Sí, parece que con Fran, Bar y Millán tenemos ahí altura. Tenemos centímetros. Yo creo que se van a hacer notar. Balón en banda izquierda para el Villacarrillo. La ponen en al área. Bien. Se desplaza. No hay caída. Atención a la caída. Este jugador puede engancharla. No lo consigue. Intentamos salir. No hay manera de salir. Están bien situados, la verdad. Tiene un centro de campo muy poblado y hace muy difícil la conexión con nuestros delanteros. Sigue, sigue jugando en banda derecha. La ponen. Atención. Hay ahora un 3 para 2 de ellos. Intenta regatear el 17. La ponen en el banda izquierda. Complicadísima. Doble parada espectacular de Allen. La primera, creo que eran fuera de juego. Sí, ha sido fuera de juego de Miguel. Pero aún así ha demostrado mucho talento, mucha habilidad y yo creo que eso al delantero al final le pesa porque aunque hubiese sido fuera de juego le hubiera gustado meterla para ya ir marcando terreno. Balón que ponen. Pero bueno, han demostrado una calidad increíble. En banda derecha la han cambiado y nos han creado una superioridad que casi casi se convierte en el 0-1. Balón al área. Salto espectacular de Manolo pero no consigue contestar con el balón. Tenemos en banda derecha. Hemos avanzado muchos metros. Banda derecha, saque para Coim. Yo creo que vamos a intentar ponerla en el área porque vemos cómo sube desde aquí Ibari, Fran. Ya me imagino que Millán se queda aquí atrás. Vamos a ver si la ponemos en el área y podemos hacer un rechace o tener algo de fortuna que caiga el balón y podamos crear una ocasión clara. Van a intentar ponerla en el área. Toma sus metros. Al final se adelanta Vera con lo cual recibe. Vamos a ver la jugada cómo se resuelve. Centro. Centro muy colgado. Parece que hay un pequeño agarrón pero quizá no lo suficiente para pitar falta. La controlamos. Ahí es importante. Ahí no perder el balón. Ahí no podemos perder el balón. No ha tenido más remedio que cometer la falta a nuestro futbolista porque la contra hubiese sido muy, muy peligrosa. Hay que tener, efectivamente, mucho cuidado con esto. Es preferible de quitárselo a los desmedios pero que no nos pillen a la contra porque es un equipo muy rápido, con el equipo volcado, pues hay que tener mucho cuidado. Ese control de Vera tenía que haber ido directamente dentro o través del área porque ya no es por aportar ofensivamente, es por no tener problemas defensivos. Así es. La verdad que el balón está muy rápido, el campo está muy rápido y cualquier control mínimamente defectuoso se va y ellos están muy atentos a nuestros fallos. Tenemos una descoordinación en las bandas. Mira, otro problema más. Sí, sí. Este jugador ha recibido el número 10. Dobla perfectamente. Balón al área. Peligrosísimo. Por fortuna no ha llegado. Pero aquí ha habido una clara desconexión. No sabemos muy bien cómo el futbolista número 10, un futbolista de centro del campo, ha cogido la espalda perfectamente entre el lateral y nuestro lateral izquierdo, ha cogido una zona del campo importante que estaba despoblada de futbolistas del Coim. Sí, los hombres que están abiertos en bandas, tanto Toni como Fran, nos está creando una cantidad de problemas porque es que nosotros hemos reforzado el eje interior del centro del campo pero las líneas de banda las tenemos un poco desasistidas y lo están aprovechando bastante bien. Bueno, sigue el balón ahora mismo, buen balón de Millán y se le ha escapado un poquito a Rafa. Casi, casi la controla. Era una buena ocasión para haber tenido el balón unos minutos. Bueno, minuto 22, sigue el empate a cero. De momento tampoco es que haya habido claras ocasiones, quizás la del Villacarrillo que fue fuera de juego. Nosotros también hemos pisado a Aria. Parece que le han cometido falta a Manolo, no la pita el árbitro, no lo entiende así. Balón muy alto, Fran al área, bien, perfecto, defiende. Sale, 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 Cristian intenta robar, no lo consigue, balón al área de ellos. Sale para nuestro portero sin mayor problema. Alex tiene el balón, la va a poner en largo. Vamos a ver si conseguimos conectar. Saca en corto para Millán. Millán quiebra perfectamente al jugador contrario. Balón arriba, la buscamos, pero ahí está muy poblada, muy poblada el centro del campo de ellos y se hace muy difícil adueñarse de cualquier balón. Ha habido ahora fuera de juego del Villacarrillo. Bari tiene el balón. Vamos a sacar el balón parado, vamos a intentar buscarla arriba. Abre perfectamente a Cristian en banda izquierda, a ver si tenemos fortuna, la podemos colgar bien. Balón muy difícil, muy difícil. Atención, caída de Manolo, parece que la han golpeado en la cabeza. Se queja de un fuerte golpe en la cabeza. El árbitro manda a parar el encuentro. Se va a interesar por nuestro jugador, que parece que ha sido golpeado, al intentar pugnar por ese balón al borde del área. No parece que haya habido mayor problema. Se recupera sin mayor problema Manolo Picón. Balón a Fran. Fran de nuevo repite en banda izquierda. Banda derecha, perdón. Continuamos hacia arriba, hemos ganado una serie de metros. Ya tenemos banda. Banda en la línea de tres cuartos. Vamos a ver si somos capaces de no cometer el error anterior. Que si el rechace no nos es favorable, estemos encima y no intentemos jugárnosla. Efectivamente, hay que tener mucho cuidado con la contra. Yo creo que la prioridad ahora mismo no es meter gol. Es que no nos lo metan. Bien, bien. Balón a Bari. Bari intenta cabecear hacia atrás. No lo consigue. Hay que volver, hay que volver. Ellos ya tienen el balón. Perfectamente defendido ahora. Bien, atentos. José Pella intenta cambiar el balón. Manolo va muy rápidamente hacia el balón. Consigue conectar con el balón. Espectacular Manolo. Espectacular la jugada, pero sin fortuna. La verdad que está muy desasistido. Necesitaría un poco de ayuda ahí, pero bueno. Atención, cuidado. Millán muy atento a ese balón que ya dejaba solo al delantero del Mengíbar. Bien. Millán un seguro de vida. Totalmente. Un seguro de vida ahí. Es un futbolista que pese al delantero del Villacarrillo, queremos decir, que pese a su aparente estado de forma, un poco quizás metido en kilos, aparenta mucha peligrosidad cada vez que está cerca del balón. Balón en banda. Despeja Cristian. La tiene Frank. La pone en largo, pero hacia ningún lado. No hay ningún futbolista nuestro ahí. Balón que vuelve a saltar. Vari parece que ha cometido falta el jugador del Villacarrillo. No lo entiende así el colegiado. Tenemos el balón. José Pella la intenta jugar en corto. Vera. Vera desplaza hacia Cristian. Cristian va a intentar el desplazamiento. La busca Manolo, pero con muchos problemas. Muchos problemas. El balón era imposible para un jugador de la estatura de Manolo y con un defensa tan aguerrido de la experiencia del número cuatro. Ahí perfectamente el balón se queda. Se pierde por la línea de fondo. Balón para el Atlético Coen sacará nuestro portero Alex. Como ya te he comentado, creo que ahora mismo lo importante es hacernos fuerte en defensa. Ya hay mucho partido todavía. Lo importante es que ahora mismo prioridad defensiva. Prioridad defensiva es que todo el mundo tenga zamenteleado a un porcentaje grande de jugadores para defender. Ya llegará el momento de que tengamos que decirnos. Ahora es nuestro momento. Hay que aguantar el chaparrón. Y nunca me lo he dicho. La verdad. Y ya llegará nuestro momento de ir por el partido. Balón que recupera al Atlético de Coen en defensa. La tiene Cristian. Cristian la desplaza en largo. Intenta buscar a Manolo. No lo consigue. Despeja el lateral. Asalto. Uh. Parece ser que ha podido cometer fallos. No. No falla el delantero. No falla el delantero. Balón que el portero del Villacarrillo desplaza. Hay un futbolista atlético cointendido. Parece que se ha recibido un golpe. Bueno, concretamente son dos. Dos jugadores del Atlético Coen, de aquí me aprecio los números. Me parece que uno es Vera y el otro es Hopi. Sí, efectivamente han recibido algún tipo de carga o golpe, pero no ha interpretado el árbitro nada punible. Entendemos que Cristian va a devolver el balón puesto que la ha desplazado al portero. Sí, el fair play predomina claramente y el balón ahora es para el Villacarrillo. Hay unos aplausos tímidos. Vamos a intentar vislumbrar de aquí, saquen banda para el Villacarrillo. La ponen en juego. No quieren saber nada. La desplazan en largo. Muy bien, Fran al rechace. De nuevo vuelven a cargar sobre nuestros jugadores. El árbitro se entiende completamente. Balón para Fran. Cuidado. Un balón retrasado con mucho peligro. La pone arriba Ale, nuestro portero. Ay, no hay nadie. Esos balones hay que disputarlos porque si no va a ser muy complicado, muy complicado. Ellos ahora mismo tienen el balón, la intentan desplazar. Corta de nuevo nuestra Leti de Cueva. Eso uno contra uno hay que estar más firmes, creo yo, ¿no Paco? Sí, ellos tienen, están jugando sin interior izquierda. Pero nosotros estamos intentando recibir debajo del lateral. Yo creo que tenemos que intentar recibir a zona de interior, zona de interior derecho nuestro, para ver si puede salir el central suyo o por lo menos recibir a nosotros. Ellos allí no tienen a nadie en la zona de interior y ya te digo, pero nosotros que tampoco tenemos a nadie. O sea que están jugando muy directo y están siendo superiores. Atención, peligro, peligro para... Uh, creemos que le han hecho falta al portero. El árbitro se desentiende completamente. Era dentro del área pequeña, pero parece ser que el árbitro no lo ha entendido así. Casi ese balón le cae muerto al delantero del Villacarrillo. Bueno, estamos viendo también, ¿no? Como están jugando a banda cambiada, tanto Rafa Naranja como Hopi. Rafa Naranjo, recordemos, es un extremo zurdo y sin embargo está jugando en banda derecha. Atención, balón, balón para el atlete de cuello. Sí, yo te digo que en el cuerpo a cuerpo, el juego directo, pues estamos teniendo algún problema. Debemos intentar de recibir un poco a zonas de media punta, porque se ve fuerte este equipo en zonas de defensa. Es complicado, balón para Bari, intentamos bajarla. Vera, la intentan jugar estupendamente. Genial, Vera, se ha ido muy bien. Uy, buen balón, buen balón. Era un fantástico balón, pero el central ha estado muy atento y ha cortado ese desplazamiento que podía haber dejado solo nuestro delantero en el área. De nuevo, balón para Atleti de Coim, sacaremos banda izquierda. Será Cristian el encargado de ponerlo en marcha. La tiene Hopi, intenta jugada individual, no consigue fajarse del de defensa, la recibe el número 17, pase al centro del campo, vuelven a cambiar el juego, la busca el delantero, ahora nos ha cogido cambiado. Nuevamente en banda. Sí, está claro que por ahí vienen todos los problemas del Atleti de Coim y ellos están muy, muy bien posicionados, la verdad. Balón en banda derecha para Atleti de Coim, la ponemos a largo, consigue defenderla sin problemas para Alex. Vamos a ver si opta por un desplazamiento en largo, parece ser que sí. La pone hacia la zona de Manolo Picón, no hay ningún futbolista que pueda recibir. Fran la consigue cortar, no, se quedan con ella, vuelve el balón al Atleti de Coim, Vera, por poco no conecta con Rafa Naranjo. Vuelve el balón dividido, la baja Cristian, la pone hacia Vera, pita falta el árbitro, ha recibido una patada nuestro jugador Vera, vamos a ver, saca rápidamente para intentar sorprender, la tiene Cristian, balón en largo hacia Hopi, a ver si le puede controlar, es muy difícil, ha sacado una falta muy, muy, muy peligrosa. Esta falta puede ser peligrosa. Esto sí podemos conseguir, están, si sacamos algo, como ya he comentado antes, el cuerpo a cuerpo, el juego directo, pues están siendo superiores, pero en estos contactos físicos, en este cuerpo a cuerpo, sí podemos sacar esta faltita, que es una opción clara, porque tenemos muy buenos lanzadores, para inaugurar el marcador, o sea, hay que estar muy atento a ver si quién la va a lanzar, si va a hacer Baris, Sí, Baris ya ha demostrado su solvencia en este tipo de jugadas, es un pegador importante. Yo creo que metió el mejor gol de la temporada hace 3-4 semanas, a ver lo que hace ahora. Intuimos que va a pegar directo, balón que sale despedido con mucha fuerza, pero no baja lo suficiente como para hacer daño en la portería del Villacarrillo. Ha intentado pasar la barrera, pero sin peligro. Bueno, pero es una de las opciones, el juego directo ahora mismo, pues el fruto que se puede sacar son estas faltas. Sí. Y supongo que alguna vez, algún fallo tendrán que tener, tendrán que tener esta gente en 90 minutos, algún fallo tendrán que tener, a ver si tenemos la suerte de aprovechar ese fallo, porque ya te digo que es una defensa muy contundente, muy experimental, y vamos a tener muchos problemas ahí. Atención, de nuevo el balón en el centro del campo, la pelea Vera, que se faja muy bien con ellos, balón que vuelve a volar sobre el campo de la Fuensanta, la bajan en la banda derecha, prolonga hacia Manolo, vamos a ver si es muy complicado ahí con el lateral, la lucha, la pelea, la vuelven a sacar limpiamente los jugadistas del Villacarrillo, la ponen en largo, Millán muy atento al delantero centro, la bajan de nuevo, José Pella fantásticamente, juega con Fran, ahí se equivoca, vuelve a rectificar, recuperamos, balón, atención, balón que ceden al portero para sacar en largo. Bueno, 32 minutos casi ya, y esto no parece que tenga avisos de que vaya a cambiar, esperemos que si cambia sea para nosotros. Balón largo de Millán, salta limpiamente, pero parece que le ha cometido falta, efectivamente, la linier de aquella banda lo ha visto claramente como le cargaban, a Manolo Picón en el salto, perdón, y de nuevo una falta que entendemos que puede dar algún resultado, ya vemos cómo sube Bari, Fran, parece que Millán va a ser el encargado de ponerla en juego, vamos a ver si tenemos fortuna, o si no de remate directo, en alguna caída, algún rechace, que podamos caer ahí en la frontal. Bueno, y el público que está acudiendo a la Fuenzanta. Sí, sí, se ve en paraguas, se ve en paraguas porque está lloviendo. Ante no tener la famosa cubierta, bueno, pues por lo menos paraguas tenemos. La verdad que sí, que el día no acompaña, pero bueno, es el líder y hay que estar aquí con nuestro equipo. Va a sacar, va a poner el balón en juego Millán, segundo palo, un buen balón, y la intentan bajar. ¡Atención! ¡Gol del Atleti de Coín! Fran, Fran ha sido el autor del gol, creo, creo que el rechace viene de intentar pararla con el pecho Manolo Picón, se le alarga, no consigue llegar al balón, pero tampoco los del jugador del Villacarillo han estado muy atentos, y Fran, el más listo de la clase dentro del área, para adentro. Gol del Atleti de Coín, 1-0, minuto 33. Perfecto, el partido se desarrolla en los cauces donde podemos hacer daño, esta jugada, una falta en el centro de campo se convierte en un peligro, es la gran desfaza que tenemos, y hay que aprovecharlo al máximo esto. En el juego directo somos un poquito inferiores, pero podemos sacar esta jugada a balón parado, que ahí sí somos bastante fuertes. Ya lo decías, Paco, llevabas avisándolo, ese tipo de jugadas nos pueden traer fortuna, bueno, la fortuna que nos ha traído el gol. Vamos a por ello, saca el Villacarrillo, balón al área, salta, no lo ha conseguido contactar, despeja muy bien Millán, prolonga, Hopi, banda para el Atleti de Coín. Vamos a ver si nos tranquilizamos y somos capaces de echar un poquito el balón, ahora ellos tendrán un poco más de presión. Vamos a ver cómo se desenvuelve este equipo que no estará muy acostumbrado a recibir goles, creo. Parece que hay un futbolista tendido en el terreno de juego, no lo veo de aquí, parece que es Fran, quizás. Sí, Fran. En el salto con el delantero, que es muy, muy fuerte ese delantero, del Villacarrillo, el que hacíamos antes, mi compañero Paco hacía mención, futbolista muy experimentado y que yo no creo que salte gratis. Todos los saltos llevarán algún tipo de premio, ¿no, Paco? Sí, seguro. Nuestro Fran es un monstruo y de los mejores futbolistas que hay en la categoría con la edad que tiene. Bueno, la edad es que ni la aparenta, no la aparenta. Sin duda, físicamente es de lo mejor que tenemos en el equipo. Balón arriba del Villacarrillo, mete el cuerpo, el número 12, no lo aprecia el árbitro, salto espectacular de Manolo, no consigue contactar, de nuevo el balón se pierde, intenta bajarla a José, no consigue contactar con el balón, Fran de nuevo se incorpora perfectamente, la roba, balón de José y atención, una plancha clarísima del futbolista del Villacarrillo. Nuestro capitán va en busca del árbitro, a exigirle cuando menos la tarjeta, porque entendemos que ha sido un plantillazo en todas reglas merecedora una tarjeta amarilla, pero parece que el colegiado no está por la labor, de hecho, las faltas que pita son muy justitas y sin ningún tipo de amonestación. ha puesto en este caso el árbitro muy bajo el listón, el partido con el terreno de juego como está y no está habiendo maldad dentro del terreno, pero sí está habiendo mucho contacto físico y ya tenía que haber enseñado una amarilla, en este caso era clara la amarilla porque se le puede ir el partido de las manos. Totalmente, balón que pone en juego en banda, Millán no consigue contactar con nuestra delantera, atención, balón que cae para Manolo, Manolo la pone hacia atrás, llega a ver, el balón está muy rápido, rapidísimo, es muy difícil, muy difícil hacerse con él, cambio del Villacarrillo, cambia a banda izquierda, atacan por allí, el lateral este parece que intenta irse hacia banda, profundiza, uno contra uno, consigue ponerle en el punto penalti, peligrosísimo balón que saca Cristian. Va Manolo por él, Manolo intenta contactar, balón para Bari, vamos a intentar, cuidado, no se complica, se complica un poco Bari, hay que sacar el balón de ahí, mucho más fácil, Manolo la controla perfectamente, la pone de cara pero no se entiende con su compañero Rafa Naranjo. Bueno, seguimos, Cristian corta el balón perfectamente, ahora estamos aquí en banda derecha, vamos a ver cómo se sitúa nuestro futbolista, atención, que el lateral parece que va a doblar el balón aquí en banda izquierda, va a intentar jugar al pie, hay una zona ahí que está acogida por nuestra defensa, parece que no hay ningún hueco, se escapan ahí en el centro del campo, el número 7 la pone en funcionamiento para el número 20, el 20 la desplaza en largo, Millán muy atento, muy seguro, muy seguro Millán, desplaza el balón sin ninguna opción para los delanteros del Villacarrillo, banda para el Villacarrillo. Minuto, creo, ver 36, casi 37, si esto sigue así no se está perdiendo gran tiempo, entendemos que está transcurriendo por cauces normales, no ha habido grandes pérdidas de tiempo, pone el balón en juego el Villacarrillo, desplaza el Atlético de Coín, nadie se hace con el balón, balón aéreo, cortan, pero sin ningún tipo de acierto, balón de la portería del Villacarrillo, la ponen en banda, la desplazan hacia arriba, parece que ahora le están entrando un poco las prisas a los futbolistas del Villacarrillo, aún así intentan bajarla, balón en banda izquierda, atención, el número 12 se ha desplazado entre nuestros dos centrales y si le cae el balón nos sorprenden, hay que estar muy, muy atentos. Se ve que es un equipo que no está acostumbrado a jugar con el marcado en contra, están muy precipitados y bueno, eso nos viene fenómeno, creo que tendríamos que a ver si podemos aguantar esta embestida de estos últimos minutos del primer tiempo porque supongo que al principio empezarán nuevamente con esa precipitación y eso vamos a ver si lo podemos pillar en una contra y nos adelantamos más aún en el marcador. Balón que vuela hacia el área del Villacarrillo pero su central de nuevo la corta, atención, rechace efectuoso por parte del Atlético Coim, balón en el centro del campo, nadie se hace con ese dominio ese balón, la para el Villacarrillo, la recoge Bari, Bari la intenta desplazar sin fortuna, vuelve a recoger el Villacarrillo, la tienen en banda izquierda, balón que vuelva al medio centro, medio centro que hable hacia banda derecha, el número 10 la controla, alza la cabeza, parece que la va a poner arriba al punto de penalti, la corta vera, defiende muy bien ahora mismo la letra de Coim, no hay opción, Manolo la intenta bajar, creo que la han cometido falta pero no la ha apreciado el colegiado, ahora puede ser una buena contra Rafa, Rafa la desplaza pero sin suerte, sin suerte, era una muy buena ocasión porque hubiera dejado solo a su compañero, devuelvo de nuevo la tiene el Villacarrillo en banda derecha, alza la cabeza este lateral, el lateral, la corta, Cristian, Cristian sigue con el balón, lucha con él, el número 7 intenta y se parece, Saido, Saido, el balón vemos claramente como ha sobrepasado la línea de banda, balón para el atleti de Coim, la verdad que era una contra fantástica de haber conectado con Hopi, podríamos haber internado en banda derecha, pero bueno, no hemos tenido fortuna, esperemos tenerla más adelante, balón que evidentemente con poca prisa por no decir ninguna, parece, el árbitro ante las protestas airosas de los jugadores del Villacarrillo ha decidido a molestar al número 4 al capitán, siguen, siguen las protestas, mira por donde, ya lo advertimos, en el codazo que dio a los 4 minutos, esta podía haber sido la segunda, efectivamente, en este momento que tanto Almanza como Niza, el número 4 son entes muy problemáticas, entes que van al límite y en cualquier momento se están jugando la segunda amarilla, qué razón tenía Paco cuando lo comentaba, desde luego hay que jugar todas esas bazas, sabiendo que tenemos dos centrales, porque ellos tienen dos centrales de esas características hay que morder un poco ahí para ver si conseguimos dejarlos con uno menos que indudablemente sería beneficioso para nuestros intereses. Balón para el Villacarrillo, el Villacarrillo vuelve a tener en el centro del campo, la abre, el número 17, la abre de nuevo a banda izquierda, lateral izquierdo, se pega a banda, de nuevo apreciamos, apreciamos ciertos huecos, ¿no Paco? ¿Quién los interiores que como los aprovechan la verdad que nos van a hacer daño? Sí, estamos a ver, a ver, intenta controlar el 17, media vuelta, salimos, 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 buen balón para Rafa, intenta conectar, pero están muy, muy rápidos, muy rápidos en las ayudas, la linier efectivamente levanta el banderín, con lo cual, falta a favor de Villacarrillo, esas salidas las tenemos que hacer con mucha más velocidad si queremos hacerles daño, porque ellos están muy, muy rápidos, muy rápidos. Y sobre todo, se ve un equipo muy duro, cultido en 20.000 batallas, la mayoría ya ha estado en la tercera edición sobradamente, y es muy complicado. Atención, balón al área, ha saltado con todo el delantero, ¿eh? El delantero del Villacarrillo ha saltado con todo, pero no sabemos qué ha apreciado, quizá fuera de juego, fuera de juego. Millán ha saltado limpiamente por ese balón, y bueno, en estos balones son muy, muy peligrosos, ¿eh? Cualquier balón puede caer ahí muerto y como no andemos listos, se va para adentro. Va a ponerlo, va a poner el balón en juego Alex, vamos a ver a quién busca, si va a andar derecha, va a buscar hacia el centro, parece que va buscando el centro, salta, atención, intenta controlar a Manolo, buen balón, buen balón, buen balón, borde del área, podemos crear peligros, se defienden muy bien en ese terreno, salta Fran, estupendamente, de nuevo, desplazamiento en largo, que bien Millán demostrando balones. Vamos, un pelín de suerte nos ha faltado ahí. no es suerte, Millán le ha salado a la cabeza para que él se fuera de banda, conociendo a Millán. Es posible, es posible, luego después del partido se lo preguntaremos, pero la verdad que el control de Millán rodeado de contrario del desplazamiento ha sido espectacular. Balón en banda, la va a poner en juego Cristian, nuestro lateral izquierdo, vamos a ver si busca área, parece ser que sí, se están acumulando jugadores en el área, balón al área, intenta doblar la mano, no lo llega, pero hacia adelante, le intenta bajar Vera, ver hacia Cristian, Cristian la pone de nuevo, fantástico balón, no puedo creérmelo, no me lo puedo creer. Increíble, señores, increíble, increíble, increíble. La verdad que la jugada merecía otro final, ha sido un saque de banda que Hopi, creo que ha sido en banda, ha doblado, ha llegado limpiamente al balón, pero no ha conectado, no ha conectado y se ha ido por encima del larguero. Increíble, una oportunidad buenísima habernos puesto con el 0-2 en el minuto 43. Bueno, seguimos, seguimos, esta es la línea, esta es la línea y ya está, y ya caerá el gol. Juega el Villacarrillo, banda izquierda, cambia, el 7 la pone de cara, vuelven a intentarlo, atención, atención, peligro, 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 cuidado, cuidado, gol, gol, con qué poquito Paco, con qué poquito, con qué poquito no lo hacen. Un equipo con mucha pegada y bueno, no pasa nada. La verdad que... Como empate, una lástima, la hemos tenido el segundo gol, bueno, no lo tenemos. Del 2-0 al empate 1 hemos pasado en cuestión de un minuto. Bueno, la jugada venía de una salida por banda izquierda, han hecho una pared muy buena, tanto el delantero del que hablábamos, que tiene mucha calidad, la está demostrando, y el interior se ha quedado solo en el borde del área y con lo rápido que está el campo ha pillado Césped y a nuestro portero la ha sido imposible detenerla. Bueno, empate a 1, minuto 43, esto todavía queda mucho, mucho, mucho aquí que luchar y pelear. Sabíamos que no iba a ser fácil, balón que pone Millán en el juego, balón al que despeja Mengíbal, Mengíbal la desplaza, Veras está, o sea, perdón, Franz se está adueñando del centro del campo, José también, pero parece que ha sido falta, era un 2 contra 1, no lo aprecia el colegiado, de nuevo vuelven a salir ellos rápidamente, banda izquierda, vamos a ver si apura, no conseguimos parar esa banda, atención que doblan aquí a Cristian, con mucho peligro se presentan en banda y además la cambian con cierta facilidad, eh, eso cambia. Quisiera una puntualización, es que si estamos viendo que el capitán es un muro infranqueable, como nuevamente llega el balayí, pues entonces no sé por qué seguimos insistiendo en atacar directamente por esa zona. Atención, parece que no sabemos muy bien qué ha pasado, Vari se encuentra doliéndose en el terreno de juego, no sabemos si ha sido al saltar que lo ha pisado o le han doblado el tobillo, se queja, se queja mucho, mucho, mucho del tobillo, esperemos no sea nada, pero no sabemos, no sabemos muy bien, se piden las asistencias, parece que se va recuperando el futbolista, esperemos que haya sido un simple, una simple torcedura sin mayor consecuencia para nuestros futbolistas, recordar que Vari es de los futbolistas fundamentales en nuestro Atletico de Wayne para mantener esa línea de defensa, ahora mismo se encuentra doliéndose, se interesan los compañeros por él, parece que se va a incorporar, se duele de ese tobillo derecho, aparentemente, parece, parece que va a poder continuar, se prueba, sí, parece que el futbolista, que el futbolista sigue en el terreno de juego sin mayor problema. Ha sido falta, va a votar la Millán, vamos a ver si le hacen caso a Paco y no buscamos a Menjibar y buscamos a nuestros futbolistas, vamos a ver dónde la pone Millán, segundo palo, intenta llegar muy pasado pero no, no lo consigue, despeja bien, Menjibar, o sea, perdón, ahora mismo Villacarrillo, la ponen en juego, uuuh, no le quedaba más remedio, qué listo, atención, tarjeta amarilla, que se veía venir, no Paco, se veía venir esta tarjeta. Sí, complicado, hay que tener mucho cuidado con estas contras, no ponen nerviosos que vamos, empata uno, que es un buen resultado y bueno, y nos quedan 45 minutos, tenemos que estar esperando tener otra opción que la vamos a tener seguro, entonces un poquito de paciencia pero no podemos darle las opciones a ellos sobre todo de un contraataque, no nos pueden pillar nuestro campo en un contraataque sabiendo el potencial que tienen ellos. balón, bueno, ya tiempo cumplido, 45, balón al área, este balón debe ser para nuestro portero sin mayor problema, pero bueno, hay que estar atento porque el balón está muy mojado y se le puede resbalar, ¿eh? Tiempo cumplido que en este mismo instante da por finalizada la primera parte el señor colegiado. Bueno, un empate a uno que por ir por delante, bueno, quizás no sepa poco, pero yo creo que el partido está muy disputado y equilibrado. Sí, partido disputado, yo creo que que el empate es justo y ya es mucho decir a favor nuestro de que este primer tiempo lo hemos terminado en tablas y bueno, las fuerzas van disminuyendo, este equipo está defendiendo físicamente muy fuerte a la hora de defender, pero poco a poco van disminuyendo sus fuerzas. A ver en el segundo tiempo si seguimos aguantando nosotros estoicamente ahí atrás y en una contra o sobre todo de una jugada balón parada pues los podemos pillar otra vez que seguro que vamos a tener la opción. Estupendo, bueno, despedimos la primera parte, nos emplazamos al comienzo de la segunda parte, ¿no? Pues sí, vamos a tomarlo algo que por lo menos tú te lo mereces. Los dos, los dos, recordamos que hoy cortesea Agüepan, se está dando café, chocolate y bizcocho gratis en el bar a los aficionados, no muchos, pero bueno, hay unos pocos, hay unos cientos, ¿no? Quizás centenares. Sí, centenares sí hay. Cientenares de espectadores que esperemos que bueno, que les reconforte algo. Un saludo y a la vuelta.